qué tal amigos estaba tratando de quitar el fan clutch de mi Jeep Grand Cherokee y no tenía ni tenía idea cómo hacerlo pero no pensé que iba a ser más difícil fue sencillo solamente puse la matraca con un dado 15 en el tensionador de la banda lo puse así y le hice un poco de fuerza hacia afuera y después puse una llave de éstas que ya lo tengo ahí ya está flojo solamente es no sé si se puede ver bien una de éstas la puse alrededor de la tuerca que va allá abajo le di con el martillo le di golpes duro al mismo tiempo sostenía la matraca y le daba de golpes más o menos duros duros le di como unos 5 o 6 golpecitos y aflojó la tuerca entonces ya ahorita que lo saque ya continuó con el vídeo bueno a ver vamos a ver como pueden ver ya está viniendo está dando vuelta la tuerca ya está saliendo crean lo que fue fácil pensé que iba a ser más difícil nada más es cuestión de animarse uno a hacer las cosas bueno déjenlo sacó y ahorita ahorita les seguimos ahora sí ya salió nada más les recomiendo que lo saquen un poco despacito porque se me andaba cayendo entonces y lo que se puede hacer para más fácil déjenlo caer para abajo suave que no se dañen las las aspas que tiene como pueden ver ya está hasta abajo puse unos cartones porque para que no se dañe no llegué hasta abajo con mi mano ahora vamos a sacarlo igual voy a usar los mismos cartones para para quitarle las para que no se sonrisa salen subere, espero que no se ni se cerveja me mi Y aquí tengo el nuevo Aquí está el nuevo Voy a ver Los tornillos Y quise intentarlo Porque En el En el mecánico Me cobraban 120 dólares Por ponerlo nada más Entonces quise intentarlo primero Y si podía pues ya Me iba a ahorrar El dinero verdad Entonces déjeme Empiezo a quitar los cuatro tornillos Que tiene aquí Y ahorita Les digo como Como lo puse otra vez Para atrás Como pueden ver Son cuatro tornillos Uno, dos, tres, cuatro Es un dado Trece Si están un poquito apretaditos Pero ya los aflojé Ya nada más falta Retirar Sacarlos Ahí van Ahí van poco a poco Dos, tres, cuatro Ahora si esto ya sale Ya salió este Ya salió este Lo dejamos igual Voy a quitar este Y voy a poner aquel Entonces Lo voy a abrir Y regresamos Ya tengo el otro Aquí Nuevo Entonces Nada más Igual como lo quité Lo voy a poner Igualito Y viene con Con sus Tornillos Nuevos Entonces Es preferible O sea Los nuevos Ok Entonces Vamos a A ponerlos Ya quedó Con sus cuatro Tornillos Puestos Entonces Pero si Vamos a Proceder A instalarlo Otra vez Ahora si Aquí vamos Creo También cabe Por la parte De arriba Aquí está Agarramos Hay una Vamos hacia De abajo Si entra Nada más Lo único Que necesito Las dos manos Para Poderlo Meter bien Pero ya ven Si Si entra Ok Déjenme Lo coloco Y Seguimos Adentro Ya Como pueden Ver Ya Ya Pagando Vuelta Además Si es Un poquito Complicadito Meterlo A los que Vayan a hacerlo Traten de Asegurarse Que está Bien Metido Que si No se Se puede Se puede Caer Y es Difícil Darle Vuelta La Tuercota Que tiene Allá Adentro Y Bueno Ya dio Hasta el Tope Entonces Ahora Vamos a Tratar De Apretarlo Bien Con La Misma La La Misma Forma Que Hice Para Aflojarlo Ahora Hay que Apretarlo Bueno Creo que Ahí Acómoda El teléfono Para que Se pueda Ver Un poquito Más o Menos Como Le dice Lo Lo metí Hasta este momento Lo voy a apretar La metí Este aquí La matraca Ya está puesta Aquí Para aflojarle Igual El gol La matraca La sostuve Bien Este Para que No giren Todas las poleas Entonces Lo único Que hice Para aflojarla Pues fue Para La de izquierda Que es Para acá Entonces Ahora Para apretarlo Tengo que Hacia este lado Entonces Ahorita La voy a apretar Unos tantos Golpes A ver Si A ver Si se puede Creo que Ya apretó Un poquito Pero le voy a dar Unos golpes Más Para que Se me cayó La matraca Ahorita Dejen La recojo Y ya La matraca Al piso Y entonces Seguimos Le aprieto Y ya Ya les Les digo Como quedó Allá Como pueden ver Ya Ya quedó Ahí Instalado Entonces Ahora vamos A ver Si A ver Como funciona Vamos a Vamos a Prenderla Por lo menos Por lo menos Está funcionando Está funcionando Creo que Se escucha Se escucha Bien Entonces Pues ahí quedó Amigos Entonces Amigos y amigas Que vean Es Que les gusta La mecánica Que Que se animen No tengan No tengan miedo No pasa nada Como quiera Que sean Las cosas Que ya están Se tienen Se tienen que cambiar Se tienen que cambiar Si las echas a perder Pues no importa Se tienen que cambiar Entonces Pues A todos los que vean Este video Gracias Y este Pues Ahí estaremos Cambiando más cositas A la camioneta Para Para que Se den Pues Se den La La idea De como son Las cosas Yo tampoco sé No soy mecánico Pero Pues Lo que trato de hacer Es ahorrarme Un poquito De dinero Porque pues si Los mecánicos Si cobran Muy caro Este Claro que es el trabajo ¿Verdad? Pues tienen que cobrar Pero pues si hay cositas Así que podemos hacer Nosotros Pues anímense No tengan miedo Muy bien Pues Amigos y amigas Cuídense Y este Hasta pronto